¡Atención Perú! ¡El pueblo peruano se levanta y se pone de pie! ¡Para aplaudir su calidad! ¡Deflosita, deflosita, corazón! ¡Con el sello que sí apoya a sus artistas! ¡Producciones musicales, sentimiento andino! ¡Recorriendo pueblos! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Rica! ¡Y los románticos del escenario! ¡Las en quinta! ¡Tú me amenazas con largarte! ¡Pero sin embargo no te has ido! ¡Tú me amenazas con largarte! ¡Pero sin embargo no te has ido! ¡Siempre verdad, tú no me quieres! ¡Lárgate, lárgate con quien quieras! ¡Siempre verdad, tú no me amas! ¡Lárgate, lárgate con quien quieras! ¡Lárgate, lárgate con quien quieras! ¡Siempre verdad, tú no me amas! ¡Lárgate, lárgate con quien quieras! ¡Ajai! ¡Aquí nos vamos! ¡Por Víctor Pajardo! ¡Huancapi! ¡Canaria! ¡Tiquiua! ¡Guaya! ¡Azquipata! ¡Quilla! ¡Llegamos Rajaya! ¡Apongo! ¡Chivire! ¡Mortoyachico! ¡Asa! ¡Guayana! ¡Ricón! ¡Y llegamos! ¡Anda Guayla! ¡Pampachiri! ¡Pumacocha! ¡Pumamarca! ¡Guayana! Tú me amenazas tú marcharte pero sin embargo no te has ido Tú me amenazas tú marcharte pero sin embargo no te has ido ¡Siempre tanto no me quieres! ¡Márchate! 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 ¡Con quien quieras! ¡Siempre tanto no me amas! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Con quien quieras! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Con quien quieras! ¡Siempre tanto no me amas! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Con quien quieras! ¡Márchate! Danzas, guaracay Todos bailan contigo Como jabanean ¡Eso! ¡Bailazo! ¡Rico! Vamos bien, tucha de chacrampa ¡Nurdo de cabana sur! Ahora verás, traicionero choclo ¡Tres, caruita, masaru, para osay! ¡Iman a huanja, me chay, de guay, na, yay! ¡Ay, cana huanja, me chay, de guay, na, yay! ¡Unita más! Ahora verás, traicionero choclo ¡Tres, caruita, masaru, para osay! ¡Iman a huanja, me chay, de guay, na, yay! ¡Iman a huanja, me chay, de guay, na, yay! ¡Oye! ¡Iman a huanja, me chay, de guay, na, yay! ¡Parinacotas! ¡Todo póker del zarazara! ¡Vamos! ¡Vamos, guaytita, pollita, chinita! ¡Vamos, la chica revela el amor! ¡Es otra cosa! ¡Unita más, otrita más, unita más ¡Zap, zap, 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 zapateadito, papá! ¡Así, mamachita! ¡Eso, sí, así, así! ¡Eso, sí, así, así! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Nos vamos con Chincheros, Uripa, Caracancha, Urgancha, Saño! ¡Avanqueisito y todo Aymarae! ¡Contigo, contigo todos estamos! ¡Florcita, corazón de Chacarí! ¡No hay más!